El Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta con el Departamento de Patología y Laboratorio, conformado por las secciones de Inmunoquímica de Rutina y Especializada, Inmunología, Hematología y Coagulación de Rutina y Especializada y Microbiología y Microscopía. Sí, disculpe, para paciencia mayor de 65, ¿se encuentran embarazo? No. En la que le correspondes es 555, basta que le llegue a la pantalla cuando salga el número para pasar al modo de lo que hay, por favor vayas diciendo sus documentos y ya en un momento en la tienda, siéntese en el caos, mucho duro. Si es así, a partir de los 555. Si es así, su recibo de paz. Si, señora. Ahora con el numerito está pendiente por favor en la pantalla, al lado derecho aparece el número de toma de muestras. Por ejemplo, el numerito aparece la pena, salga el paso por el lado, muestra la toma de muestras. Gracias. 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 María Raquel Gómez López, permítame sus brazos, por favor, escúchame su mano, ya puede abrir su mano. En 10 minutos, por favor, denle a la cura, ¿bueno? Y este es el suyo, de la raqueta para que reclame el resultado, están listos a partir de mañana. Buenas noches, un buen día. Buenas noches, un buen día. Buenas noches, un buen día. Buenas noches, ¿me permite la cédula o el código de barras, por favor? ¿Cuánto le dijeron? ¿Y ya le apreciaron la actualización? Buenas noches, un buen día. Buenas noches, un buen día. A nombre de la señora María Raquel Gómez López, listo. Con mucho gusto, buen día.